De Neusebio, usted como obispo de la catedral me imagino que estará muy contento, ¿no? Bueno, yo estoy feliz, contento. Yo estuve hace un par de semanas por los andamios descubriendo y viendo la maravilla que hay aquí en esta capilla. Les decía a los trabajadores, tenemos una catedral dentro de una catedral grande, ¿no? Porque la riqueza que contiene esta capilla es fantástica, ¿eh? La joya de la catedral, ¿no? Tiene unos retablos fantásticos. Luego ahora se han descubierto los apóstoles maravillosos con sus nombres. Luego los angelotes. En fin, es algo una capilla maravillosa. De Renacimiento también. De Renacimiento, sí. Yo creo que es en torno al 1500 y algo, ¿no? Cuando los técnicos os encontráis para restaurar una joya así, ¿qué es lo más complicado? Es un trabajo que se hace muy minuciosamente. Es decir, primero te informas absolutamente de todos los elementos que están saliendo. Los estudias, los analizas, estudias incluso los pigmentos, los elementos que van a consolidarse y después actúas concretamente en cada zona de una manera distinta para recuperar el esplendor que originalmente tenía toda la ejecución. ¿Os ha sorprendido algo de los trabajos? Siempre lo preguntamos porque como este tipo de tesoros esconden muchos secretos. Efectivamente. Ten en cuenta que cuando entramos la primera vez aquí toda la capilla era de un color gris oscuro con unos isódomos blancos que no tenían nada que ver con lo que estamos encontrando. Todo lo que estamos viendo ahora es una recuperación casi a bisturi de todos los elementos originarios que había. Y si ahora que des una vuelta por la propia capilla verás que se han recuperado los isódomos con el pan de oro, con toda la plimentería dibujada, con todas las cúpulas, con sus nervios especiales de difícil ejecución, con todo el cupulín, con su trampantojo que lo utilizaban en el Renacimiento, todas las grisallas que son también de una ejecución espectacular. José Ramón, ¿cómo van los trabajos? Pues avanzando, vamos avanzando. Estamos ahora en la fase de fijación de los diferentes estratos, tanto de color como de ergamasas, y que son las primeras actuaciones que suelen hacerse en toda intervención. Vaya paciencia la vuestra, ¿eh? ¿Qué trabajo? Sí, trabajo que ir despacio, no se puede correr. No podéis correr porque un mal gesto son millones de euros a la basura. Bueno, tanto, pero mucho dinero, ¿no? Sí, pero eso más o menos es conocido por todo el mundo, que es un trabajo de paciencia, que no es un trabajo por metro, sino que cada zona necesita su atención y todos son detalles. Concretamente en esta obra, ¿qué es lo que más te gusta que has descubierto en tus trabajos? ¿Te ha sorprendido algo? Hombre, el nivel de alteración. Está muy... Sí, está muy alterada, está muy alterada. Las humedades, tanto por escorrentías como capilares, han afectado mucho a la obra. Lo bonito de esta capilla es que es todo un conjunto, o sea, no es un elemento individual. Estamos hablando aquí de tanto las plementerías, las grisallas que decoraron los paramentos, los arcosolios, el arco de entrada, es todo un conjunto. Yo creo que es una capilla que va a ser motivo de que mucha gente se acerque nuevamente a la catedral para apreciar el valor, la riqueza de esta capilla, sí, sí. Cuando vinieron los reyes el año 12, 2012, yo los acompañé, entonces eran príncipes y estuvimos por algunas capillas, ¿no? Ellos mismos se quedaban admirados, mira, qué capillas tan maravillosas. Va a ser una gozada para todos los que podemos acercarnos y descubrir algo nuevo, ¿no? Porque Tarazona tiene mucho turismo, ¿no? Y la catedral es el centro de este turismo, ¿no? Pero ahora cuando comienza a llegar la gente y entren en esta capilla de la purificación, vamos a disfrutar todos muchísimo, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar los ciudadanos de esta maravilla? Pues relativamente pronto, en torno a agosto-septiembre estará prácticamente acabada y además de eso, pues recuperaremos el retablo para que se pueda incorporar.